La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Juan Domingo Perón es elegido presidente en Argentina en 1946, 1951 y 1973. La vida de Juan Domingo Perón tiene dos grandes excepcionalidades en América. Haber llegado tres veces a la presidencia y haberlo logrado las tres veces mediante el voto popular aun siendo un militar. Fundador de Peronismo, un movimiento nacional dirigido a las clases trabajadoras. Sus ideales eran la justicia social, soberanía, política e independencia. Perón asume el poder de su gobierno con fuerza con la idea de mantener contexto a todos los sectores sin embargo eso genera problemas pues algunos sectores eran apuestos ante sí. Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo. Murió el 1 de julio de 1974. Mohamed Yassir Abdel Rahman Abdel Ruf Arafat Al-Qudu Al-Husseini, conocido comúnmente como Yasser Arafat, nace el 4 de agosto de 1929 en el Cairo. Aspiraba a construir un estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina. Sobrevivió a multitudes de atentados. En 1994 recibió el premio Nobel de la Paz. Muere en el año 2004. Tuvo una constante búsqueda de un acuerdo palestino donde solo quería que la nación fuera un estado y usaba normalmente un turbante blanco y negro. Política pakistaní. Bichó contra el régimen militar de su país y se convirtió en la primera mujer dirigente del mundo musulmán. En 1993 fue reelegida para ocupar el cargo de la primera ministra de la República de Pakistán. Destituida en 1996 y condenada a prisión por corrupción en 1998. Sentencia que fue anulada. Se autoexilió en 1999 en los Emiratos Árabes Unidos. Fue asesinada de un disparo durante un mitin político de su partido el 27 de diciembre del mismo año. Nace el 18 de junio de 1918 en Mueso, Transkei, República de Sudáfrica. Siempre desde pequeño se esforzó por luchar contra el racismo. En 1948 llega al poder el Partido Nacional Sudafricano oficializando el régimen racista del apartheid, lo cual indica que los negros debían vivir apartados de los blancos. Para ponerse en contra del apartheid, inicia una causa y viaja a toda África. En su regreso es detenido. Es prisionero desde 1963 hasta 1990. En 1994 es elegido presidente de Sudáfrica hasta 1999. El 5 de diciembre del 2013, recientemente en la noche, muere debido a un paro cardiopulmonar. Este causaba a su vez por una infección pulmonar que le aquejaba hacía 6 meses. Ahora hablaremos de Aung San Suu Kyi. Es la figura emblemática de la oposición birmana, hoy República de Myanmar, contra la dictadura militar que ocupaba para el poder desde 1962. En 1989 permanece en prisión de forma intermitente, arresto domiciliario y reiteradas condenas por su oposición al grupo militar. Gana un premio Nobel de la paz en 1991, que retiró hasta 1994. Es liberada definitivamente en 2010 y fue candidata al gobierno, pero se le impidió participar. Actualmente, en 2014, forma parte del congreso de su país. La siguiente persona en nuestra lista es Mikhail Gorbachev Sergeyevich. Es el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. Es un político reformista que inicia a finales de la década de 1980 una serie de cambios que acabarán con la dictadura comunista. Promueve el glasnost o la transparencia. La idea de Mikhail Gorbachev era rescatar Rusia, o en este caso la URSS, pues en ese momento esta estaba en crisis. Por lo cual quiso proponer un cambio para el estancamiento de la URSS. Gorbachev se retiró de la política en 1991 por un golpe del Estado militar encabezado por Boris Yeltsin. Gorbachev ahora es todo un adulto mayor con sus 85 años. Deng Xiaoping. Nace el 22 de agosto de 1904 en Guangyang, Dinastía Qing, China. Tras afiliarse al Partido Comunista en 1924 colaboró en varias misiones políticas y militares durante la Guerra Civil en el Sur, la cual ocurrió de 1930 a 1934 hasta que los comunistas hubieron de huir derrotados. Primero es vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas de Peking en 1952 y se convierte en el máximo líder presidente de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida. Desde su retiro siguió controlando la política china hasta su muerte. Muere el 19 de febrero de 1997 con 92 años en Pekín, República Popular de China, a causa de la ya muy avanzada enfermedad de Parkinson. Deng Xiaoping fue exiliado y mandado a trabajar a los campos como peón. Esto por el gobierno que creía que iba a desordenar China y les iba a quitar su máximo poder a los otros dirigentes individuales. Fidel Castro nace en el poblado de Virán, Cuba, el 3 de agosto de 1926. Empieza su vida política en 1953 y llega al poder tras encabezar la Revolución Cubana que triunfó el 1 de enero de 1959 derrocando la dictadura de Fulgencio Batista con ayuda del también conocido Ernesto Che Guevara. Tuvo muchos logros, entre ellos logró convertir al cubano en el primer producto de exportación de Cuba y en el más rentable. Logró manipular a las administraciones americanas para que su gobierno fuera considerado un gobierno enemigo y le declararan un embargo. El problema con Fidel Castro es que ese poder se le subió, por decirlo así, a su cabeza y precisamente se volvió un dictador. Actualmente, para ventaja de cierta manera de Cuba, es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tiene 89 años. Justo ahora no gobierna Cuba, pero eso es lo que dicen los papeles, porque realmente se cree que todas las órdenes las sigue dando Fidel Castro. De esta manera vemos que todos los personajes influyeron de alguna manera en la historia del mundo. Desde Benazir Bhutto, la primera líder del mundo musulmán, hasta incluso gente tan mala para muchos como Adolf Hitler. Y sin embargo, esto es precisamente algo que queremos explicarles, y es el hecho de que la maldad se ve desde el punto de vista de cada uno. Bueno, lo que es malo para algunos, tal vez no lo sea para otros, así como aquí no es malo que las mujeres estudien en Arabia y en ciertos países musulmanes, pues es algo bastante mal visto. Gracias. 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 Gracias.